Feliz Eduardo González Vargas, estudiante de las escuelas digitales campesinas de acción cultural popular. Me permito invitar a todas las personas que quieran donar una beca para acceder a nuestros estudios como campesinos y nos ayuden a salir adelante, para seguir estudiando y salir adelante. En junio, numeral, haz el milagro. ¡Perfecto!